¿Sabéis qué es una matrona? Yo soy matrona, me llamo Emilia Redondo y soy matrona del Consejo General de Enfermería. Una matrona es un profesional sanitario que tiene siete años de estudios universitarios. Las enfermeras no pueden ser matronas ni pueden trabajar de matrona, ni muchísimo menos las mujeres por el mero hecho de que me gusta y voy a hacer un parto. No, porque en un parto no pasa nada, pero cuando pasa hay que correr y hay que correr mucho. ¿Y eso quién lo sabemos? Nosotras que tenemos siete años de universidad. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos en todos los campos de la mujer, desde la primera regla hasta, según el programa, hasta los 65 años, pero seguimos mucho más para allá. Vamos a desarrollar por etapas. La primera etapa, la adolescencia, una etapa muy importante. Toda chica que vaya a mantener relaciones tiene que consultar con su matrona. ¿Por qué? Porque puede venir el embarazo no deseado o cualquier enfermedad de transmisión sensual. ¿Por qué? Pues porque no utilizan métodos anticonceptivos o los utilizan mal. Nosotros les explicaremos qué métodos anticonceptivos pueden utilizar. Normalmente, para ellas, el método más adecuado es la píldora para que no se queden embarazadas, pero también el preservativo, porque les evita las enfermedades de transmisión sensual, como puede ser el sida, como puede ser las clamidias, como puede ser la sífilis, etc. ¿Qué ocurre con el preservativo? Que es caro. Y como el preservativo es caro, pues muchas veces, ¿qué pasa? Pues que los lavan y se los vuelven a colocar otra vez. Yo eso lo supe después de haber hecho un trabajo con adolescentes en un instituto y me di cuenta de que era lo que ocurría. Los preservativos son todos de un solo uso. Seguimos. Cuando una mujer se quiere quedar embarazada, tiene que consultar con su matrona. ¿Por qué? Pues porque le tenemos que dar una serie de consejos, como es una alimentación adecuada, una dieta mediterránea, que se quite el alcohol, que se quite el tabaco y que se quite las drogas, si es que consume drogas. ¿Con qué fin? Con el fin de que el embarazo sea lo mejor. Una vez que se queda embarazada, vuelve a la consulta, ya, con el test de embarazo positivo. Entonces, le hacemos unas pruebas dependiendo del trimestre. Primer trimestre, segundo y tercero. En el primer trimestre, ¿qué pedimos? Una ecografía y el screening. Un screening que se hace en sangre. Y si ese screening llega harto, pues entonces se hace una prueba de neocéntesis. Porque las mujeres todas tienen mucha preocupación de tener un hijo mal formado. Entonces, eso es lo que realmente les dice al 100% que el niño está bien. Una vez que han terminado el primer trimestre, que es el que peor pasa en ellas, porque no tienen, ellos todavía no se lo sienten y no tienen control sobre ese trimestre, es el trimestre que más ansiedad les produce. Llegan al segundo trimestre, que es el más calmado que tienen. ¿Qué prueba tienen que hacerse? Pues algo que no les gusta mucho, que es la prueba del Sullivan, que es la del azúcar. Y otra vez vuelven a hacerse otra ecografía y nada más. Alimentación, seguimos con ella, exactamente igual, la pesamos, si han pesado mucho y han cogido peso, las ponemos a dieta un poquito. Si no, no, ellas ya empiezan a decirnos que ya se escuchan el niño, ya tienen control sobre él, luego ya están mucho más tranquilas. Llegamos al tercer trimestre, otra vez con el estrés, porque ya llega justo el final de que me voy a poner de parto. Entonces, ¿qué pruebas hacemos en el tercer trimestre? Otra analítica de sangre, otra analítica de orina y una analítica del estreptococo. ¿Qué es el estreptococo? Pues el estreptococo es una bacteria que tenemos que saber si está o no está en la vagina para prevenirla para el momento del parto. Llegamos hasta los monitores, que se hacen normalmente en el final del todo, en la semana 40, 39. ¿Qué vemos en el monitor? Pues el latido cardíaco, el feto y si tiene o no tiene contracciones. Si tuviera contracciones, les hacemos un tacto vaginal, a ver cómo está. Si no tiene contracciones, pues nada, perfecto, seguimos hasta la semana 41. Si se ponen de parto antes, mucho mejor, porque entonces va a ir todo bien. Eso no quiere decir que no vaya bien si no se ponen de parto y las inducimos el parto, pero que muchísimo mejor que se pongan ellas solas de parto porque están mucho más tranquilas. Una vez que se ponen de parto, se ponen en contacto con el hospital. ¿Qué hacemos la matrona de hospital? Pues la matrona en el hospital, lo que intentamos es llevar un parto respetado y completamente normal. ¿Qué es un parto normal? Pues en el que no se ha tenido que instrumentar para nada, no se ha llamado al ginecólogo para nada, la mujer junto con su pareja, llevamos el parto hasta el final. ¿Qué intentamos? Pues sobre todo que disfrute el parto, porque el parto es algo muy bonito como para disfrutarlo. Tienen que disfrutar el parto tanto ella como el padre. El padre si está ahí, pues la verdad es que es de mucha importancia, porque la mujer no se encuentra tan sola, se encuentra acompañada y sobre todo de su pareja. Este le puede ayudar muchísimo, sobre todo si ha ido a las clases de educación maternal. Una vez que ha nacido el niño, intentamos que ella viva ese parto, se lo ponga encima de ella, haga contacto piel con piel, le hable, le acaricie, le hable un poquito, y que el padre haga exactamente lo mismo que muchas veces no se atreven, tenemos que decirle a nosotros, coge al niño un poquito, acariciarle un poquito, porque se piensa que le van a hacer daño o cualquier cosa y no es así. Lleva el control durante las dos primeras horas, allí dentro de las salas de reanimación, porque son las dos horas principales del parto, que es cuando el útero se contrae más todavía, y una vez que tienes el control, es completamente normal, pasas a las plantas de pulperio. En las plantas de pulperio se inicia la lactancia, la matrona está ahí para ello, y que les decimos, pues que la madre ahora tiene que descansar, y ¿quién tiene que hacer contacto piel con piel para que el niño esté calladito? Pues el padre, que el padre recoja al niño, se lo ponga encima, y que la madre le deje descansar, que ya ha hecho el parto y ha trabajado bastante. ¿Qué más consultas tenemos? Pues tenemos la consulta de citodiagnóstico, en la cual hacemos citología. ¿Cuándo empezamos? Pues empezamos a hacer la primera citología cuando una mujer mantiene relaciones, a partir del primer año de mantener relaciones. Algo muy importante, porque prevenimos muchas enfermedades de transmisión sexual con la citología. Y también le hacemos una, que ella sepa explorarse la mama, para hacer una autoexploración mamaria todos los meses. Y si tiene cualquier problema, venga y nos lo cuente. Por supuesto, la citología se hace al año más o menos después del parto, pero eso no quiere decir que en cualquier momento de la vida tengamos que hacer todas las mujeres una citología. Las matronas, una vez que la mujer ha llegado a su casa, seguimos en contacto con ella y seguimos con su lactancia. No solamente a nivel de la consulta, sino también a nivel de domicilio, porque si nos necesitan el domicilio, también vamos y nos desplazamos a los domicilios. Y hacemos, incluso con ellas, hacemos talleres. ¿Talleres de qué? De lactancia, talleres de porteo, talleres de masaje infantil y talleres de recuperación de suelo pélvico. Suelo pélvico es algo muy importante en la mujer. Que no queremos que se nos debilite, porque si no el día de mañana nos podemos hacer pis encima, algo que a las mujeres no nos gusta. Aunque digan que son normal, pero eso no es normal. Los hombres, muchas veces los ginecólogos dicen, eso es normal. No, no es normal. El cuerpo de la mujer tiene que estar preparado para soportar el peso del embarazo, y el embarazo no quiere decir que por el mero hecho de haber parido, tenemos que pagar un precio tan alto como es ese. ¿Qué hacemos? La recuperación del suelo pélvico. Y la seguimos haciendo incluso desde después del parto hasta toda la menopausia y la premenopausia. En la menopausia la mujer es un estado en el cual ella se considera como que ya no sirve, ya no puede producir, ya estoy mal. Tenemos que intentar decirles que es un estado normal de la mujer en el cual solamente se libera de la regla, pero que su sexualidad sigue siendo exactamente lo mismo, igual, que si tiene cualquier problema, pues entonces se lo vamos a resolver, pero que ella sigue siendo una mujer exactamente normal que cualquier otra mujer, exactamente lo mismo. Hasta los 65 años, pero si nos necesita después de los 65 años, ahí estaremos. Conclusión, como habéis visto que es una matrona. Una matrona es la persona que lleva a la mujer en todas las etapas de la vida. Para cualquier problema consultar con una matrona. La matrona es la que lleva a la mujer, la que le va a aconsejar, la que la va a seguir, la que va a estar con ella, y si queréis un consejo, pues qué mejor que vuestra matrona, sobre todo la matrona del Consejo General de Enfermería.